Música Muchas gracias Pastor A todos los chicos Que tremendo tiempo de alabanza y adoración Amén ¿Cuántos pudieron sentir la presencia de Dios? Es hermoso Poder venir un domingo Y como decía el salmista Cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos Y fíjese que yo Cuando venía en camino me acordé como a mis Diecisiete, dieciocho años Que venía a esta casa Me congregaba en otra iglesia en San Pedro Sula Y cuando venía a este lugar Era como un lugar de entrenamiento Y un lugar de impartición profética a mi vida Y yo ya a mis Treinta y tres años Aunque no parezca El año de mi crucifixión Me dice mi esposa Al viejo hombre Las cosas que pueden quedar Es una gran responsabilidad Es una gran responsabilidad Y una Enorme Regocijo también El poder Cuando me sentaba atrás Y recibía el poder Hoy estar aquí adelante Así que lo tomo con Con mucha humildad Pero también con mucha responsabilidad Y sobre todo por el mensaje Que la pastora me pidió el día de hoy De siloación Es algo que Dios ha hablado a mi vida Hace muchos años Y pudimos aperturar o fundar un ministerio Que se llama Centro de Entrenamiento Ministerial Y uno de los temas Más fuertes Que se impartían siempre Que eran muy reveladores Era precisamente este tema Entonces cuando lo hablaba con la pastora Y me dice este tema Pues le digo bueno Démosle Y vamos a hablar de siloación ¿Por qué de siloación? Antes que nada quiero empezar hablando De tabernáculos ¿Qué es un tabernáculo? Tabernáculo en hebreo La palabra mishkan Que significa morada O casa O lugar de encuentro Hoy es ser un tabernáculo Estábamos adorando Yo tenía ganas de meterme En el círculo de las hermanas Que estaban danzando aquí El pastor Elías me volvió A encender el fuego Hace un par de viernes atrás Por la danza Y yo quería pasar Me está diciendo Que por qué no lo hice Pero Ese es un tabernáculo Es un lugar de encuentro Es una morada Es una casa Para Dios Entonces El tabernáculo Era un modelo De las cosas del cielo Y se menciona Un poco más De 300 veces En la Biblia La palabra mishkan Tabernáculo Con una vez Que Dios lo mencionara Y era importante Pero más de 300 veces Es porque Era algo Muy importante Era un modelo Del cielo Aquí en la tierra Y no voy a profundizar En todos los tabernáculos Pero hubieron tres Muy importantes Que era el tabernáculo De Moisés Usted recordará Por ahí le pedí a los chicos Que me pusieran Algunas imágenes Para poder acompañar El tabernáculo De Moisés Fue un diseño Que Dios le revela A Moisés En el Sinaí Eso usted lo puede leer En Éxodo 25 Representaba Muchos sacrificios Mucho método Había una liturgia Que cumplir Había un protocolo Que llevar En este tabernáculo Entraba una vez al año Un sacerdote En la fiesta De Yom Kippur Y pues se dividía En el atrio El lugar santo Y el lugar santísimo Tenía Tres divisiones Y en el lugar santísimo Pues estaba el arca De la presencia De Dios Que representaba La presencia Ese era el tabernáculo De Moisés Dicho sea de paso En este tabernáculo Pues cuando entraba Solo podían entrar Los sacerdotes El acceso Era solo para uno Y lo vestían Con sus vestiduras Sacerdotales Que habían unas Campanitas Colgando al final De sus vestiduras Los ataban Con una soga A la cintura Y si por fuera Escuchaban los demás Las campanitas Sonando adentro Era que el sacerdote Estaba en santidad Y no había caído Calcinado Por la presencia De Dios Yo siempre me pregunto A saber A cuantos Nos seguirían sonando Las campanitas Hoy en el ministerio Si todavía viviéramos Bajo Ese Ese modelo ¿Verdad? Yo creo que Muchos de los que nos paramos En los altares Dejarían de sonar Las campanas Y tendrían que Sacarnos arrastrados Con una cuerda Pero la gracia De Dios Y del Hijo Vino a nosotros Para abolir Todo pecado El segundo tabernáculo Era el tabernáculo De David Este era Un poco más sencillo Ahí tenemos la imagen Desde Moisés El de David Era un poco más sencillo Era una simple carpa Con el arca Del pacto en ella Rodeado de adoración De familias De cantores Era sencillo Y luego pues El último que se levanta Es el tabernáculo O el templo De Salomón Que usted ya sabe Seguramente lo ha aprendido Que era una edificación Ostentosa De mucho oro Mucha plata Mucho dinero Y fue el lugar Donde termina Reposando El arca Del pacto Y porque comienzo Hablándole De estos Tres tabernáculos Porque me llama La atención Que de los tres El más sencillo Era el de David El más sencillo Era el de David Y Dios dice Que quiere Restaurar El tabernáculo Caído de David Yo decía Señor ¿Por qué no el de Moisés Que había liturgias Habían sacerdotes Habían hermosas Vestiduras Habían sacrificios ¿Por qué no el de Salomón Con tanta belleza Hermosura O sentación ¿Por qué el de David? Y hace muchos años Comencé a estudiar Y me encontré Algunas Características De el por qué Miren lo que dice Amos 9.11 En aquel día Restauraré La casa caída De David Repararé Sus muros Dañados De las ruinas Lo reedificaré Y restauraré Su gloria Anterior El tabernáculo De David Hasta lo hemos Cantado ¿No? Tabernáculo Significa Lugar de encuentro Y David Significa Amado por Dios Si hay alguien Que se llame David Aquí pues ya descubrió Que usted se llama Amado por Dios Entonces Dios Quiere levantar Restaurar Ese lugar De encuentro Amado por él Ese tabernáculo De David Que es un lugar De encuentro Amado por él Es literalmente La casa Que levantó David Para Dios Jesús Es la raíz De David Y Jesús En nosotros Hace Tabernáculo En Hechos 15.16 Nuevo Testamento Podemos Encontrar También Que Dios Dice Después de esto Volveré Y redificaré El tabernáculo De David Que está caído Y repararé Sus ruinas Y lo volveré A levantar Para que el resto De los hombres Busca al Señor Y todos los gentiles Sobre los cuales Es invocado Mi nombre Dice el Señor Que hace conocer Todo esto Desde tiempos Antiguos Dios está Interesado En este tabernáculo Y lo hermoso Hermano Es que El tabernáculo De Moisés Que fue muy hermoso Y es una sombra Y figura Y una tipología De Cristo En la tierra Es Es hermoso Y cuando lo estudia A profundidad Usted ve A Cristo En absolutamente Todo lo que era El tabernáculo De Moisés Pero en Dios Está el deseo De levantar El de David Y sabe por qué Porque tiene que ver Con acceso A los gentiles También Tiene que ver Con que todos Tengamos acceso A su presencia Que todos tengamos Acceso A estar Delante De él Entonces David descubrió Esto Salmo 132 Si lo tenemos Por ahí Salmo 132 Del 3 al 4 Miren lo que dice En David había un deseo Había algo que ardía En su corazón Había algo que no lo dejaba dormir Y dice No iré a mi hogar Ni me permitiré descansar No dejaré que mis ojos duerman Ni cerraré los párpados Adormecidos Ahora va a ver por qué Siguiente En el 5 Dice Hasta que encuentre Un lugar Donde construir Una casa Para el Señor Un santuario Para el poderoso De Israel Hermano Usted ha tenido Algo en su vida Que le ha quitado El sueño Quizás cuando estaba Enamorado de su esposa No O sea Está Todavía le sigue Quitando el sueño A su esposa Hijo Ya me quedo viendo Mi esposa Quizás algún negocio Algún trabajo Algo que hizo Que quizás Le estaba quitando El sueño O le está quitando El sueño Ahora sabe Que lo que le quitaba El sueño A David Era construir Un lugar Para que Dios Pudiera reposar Era construir Un lugar Dice No voy a dar Sueño a mis ojos Ni a mis párpados Adormecimiento Ni me voy a ir A acostar A la cama Tranquilo Hasta que encuentre Un lugar Donde pueda Descansar Señor En medio De la ciudad Y el mover Lo que ardía Lo que atravesaba El corazón De David Era encontrar Casa Para el rey De Israel Y sabe que Creo que venimos Construyendo La pastora Rosy Hace unas semanas Atrás Hablo de esto La pastora Emma Hace unos días Atrás Hablo Del tabernáculo Yo creo que Ha sido una construcción De días atrás Porque Hay Hay algo Que me llama La atención Y es que El tabernáculo Pasó De un lugar A otro Constantemente Tuvo una travesía El arca El arca Del pacto Pero Dios Llegó a Desechar Un lugar Donde estuvo Su tabernáculo Y venía Mi pregunta Señor ¿Por qué Desechas Un lugar? ¿Qué es? ¿Qué es lo que Ocurre para que Puedas Ya no Querer un lugar Ya no Querer habitar En un lugar? Y Comencé A estudiar Esto Y el primer Lugar Donde Estuvo El tabernáculo De Moisés Era un lugar Llamado Silo O Shilo Vamos a decirle Silo Que Silo Significa Tranquilidad Reposo Comodidad Prosperidad Hay palabras En su raíz Hebrea Que significa Extraer Favor Y Silo Es el primer Lugar Donde Dios Establece Su morada Silo Es el lugar Donde Dios Repartió La tierra Y experimentaron Los beneficios De su presencia Y la gracia Sobre sus Necesidades Personales Se puede Encontrar En José No vamos A leerlo Ahorita Pero usted Puede tomar Notas José 18 1 José 19 51 Repartieron Las tierras Al pueblo De Israel Y se Reunieron En Silo Y levantaron Ahí el Tabernáculo De Moisés Silo Fue un buen Lugar Donde inició El tabernáculo Pero con el Tiempo Silo Se corrompe Cuando Nuestra Búsqueda De Dios Se concentra Y se Queda En Silo En torno A mi Necesidad Nos encontramos En una ubicación Espiritual Donde fácilmente Podemos Corrompernos Silo Es un lugar Que no todos Tenían acceso Solo los sacerdotes Y sumo Sacerdotes Eso era Silo Silo es aquel lugar Donde Tengo que buscar El profeta Para que Dios Me hable Cuando estamos En una ubicación Espiritual Llamada Silo Nosotros nos sentimos Indignos De no entrar A la presencia De Dios Y necesitamos Buscar A alguien O a algo Para sentirnos Dignos De poder Entrar A esa presencia Silo Es un lugar En donde Necesito Métodos Para la limpieza De pecados Recuerdo Mi abuela Nacer En la religión Tradicional Y recuerdo Una vez Que su Gran anhelo Era ir a esquipulas Para andar de rodillas No sé cuántas cuadras Ese era el anhelo Y toda su vida Decía algún día Voy a ir a esquipulas Para andar de rodillas Y llegar hasta allá Porque ella sentía Que necesitaba hacer eso Para ser perdonada De pecados Ella sentía Que tenía que ser Maltratada a sus rodillas Para poder ser vista Por Dios Cuando viene Y conoce de Cristo Entró a la plenitud De Cristo En donde entendió Que no necesitaba Métodos O procesos Solo necesitaba Un corazón dispuesto Para adorar A Dios Amado hermano Silo Se relaciona Con la necesidad Del hombre Humanista Fácilmente Se corrompe Porque en primer lugar Está satisfacer Mi necesidad Hoy Muchos de los libros Que se escriben Cristianos Giran en torno A la necesidad Del hombre Los 21 pasos Para esto Los 10 secretos Para esto Las llaves Para la prosperidad Y empezamos Y parece que La iglesia La convertimos En vez de De una embajada Del cielo En la tierra La convertimos En un lugar Para motivar Gente Para sacarlos De su rina Económica Y hacerlo sentir Bien Cuando el evangelio No se trata De hacerlo sentir Bien El evangelio Se trata De hacerme sentir Mal con mi humanidad Y decir Señor Hay algo Que yo tengo Que sacrificar Hay algo Que yo tengo Que dejar Para que crezcas Entonces cuando Estamos en silo Espiritualmente Hablando Hermanos Venimos a la iglesia Como decía el hermano Hace un momento De turistas De cumplimiento Cumplo porque voy Pero miento Porque no vivo Una vida De acuerdo a los Estándares del cielo Entonces Estar en silo Es venir Y mandar mi diezmo Pero ni siquiera Ir a la iglesia Porque el diezmo Funciona A Dios A Dios No le interesa Tu dinero A Dios Le interesa Tu corazón Mas buscar Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todo lo demás Será añadido Silo Es un lugar De religión Y dogma Silo Significa Comodidad Estoy cómodo Tranquilo Aquí No Que ora El pastor Por mi Lo voy a decir Con mucho respeto Y con mucho amor Pero a veces Estamos en silo Cuando se invita Un profeta Y se llena Oh porque viene El profeta Silo Necesito escuchar Lo que Dios Le dijo a otro Silo es Solo El sacerdote Tiene acceso Yo no Yo no me preocupo Que el sacerdote Oro por mi Es estático No produce cambios Ni transformación En las personas En silo La iglesia Se corrompió Con Elí Y sus hijos Usted recuerda Cuando Dios Estaba levantando A un Samuel Lo levanta Bajo la mentoría De un Elí Eso lo podemos Encontrar En primera De Samuel Tres Primera De Samuel Tres Dice Vamos a ver Vamos a ver hermano A ver Aquí estoy Le dijo Recuerda cuando Samuel Escucha A Dios Y se iba Donde Elí Le decía Creo que Dios Me está hablando Y Elí Le empieza a decir Respondele Samuel significa Esa nueva Esa generación Profética Que Dios Estaba levantando En ese tiempo En el capítulo En el capítulo 3 El capítulo 4 Resume De primera Esamuel Resume Lo que Estaba Aconteciendo En ese Tabernáculo En silo En ese lugar Los hijos De Elí Estaban haciendo Abominación Delante de los Ojos de Dios Y Elí No 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 Hacía nada Elí Sabía Pero no Hacía nada Esa comodidad En que entramos Los cristianos Muchas veces De que estoy En pecado Que estoy Con un corazón Cauterizado De decir Estoy pecando Pero no puedo salir De aquí Porque me gusta Estás parado En ese lugar Que fácilmente Se corrompe Eso De saber Que mis hijos Están haciendo Lo malo Y yo no meto Ni siquiera Las manos Estoy En un lugar Que fácilmente Se corrompe Y sabe que Eso Dios Lo desecha Elí Y sus hijos Ovni Finis Estaban haciendo Lo malo Delante de los Ojos de Dios Y Dios Viene y le habla Un muchachito Samuel Y le dice Ey Decile Elí Que lo que está Haciendo está mal Y si no se comporta ¿Por qué? Porque si lo es Lo que puedo Extraer de Dios ¿Cuál es el principio De la religión? Lo que puedo Extraer de Dios Buscar de Dios Por necesidad Por eso la gente Adora objetos Adora santos Adora vírgenes Porque tal vez Esto puede suplir Mi necesidad Mientras que la necesidad Del corazón De David Era Hacer una casa Para que habites Ese debe ser El anhelo De nosotros Como iglesia Hacer esa casa Y quiero que me Acompañe a Salmo 78 Del 56 Al 61 Salmo 7 8 Del 56 Al 61 Mire lo que dice Pero ellos El cálculo de Silo La tierra La tierra en que habitó Entre los hombres Y entregó a cautiverio Su poderío Y su gloria En mano Del enemigo Dios Ve lo que estaba Aconteciendo En el pueblo de Israel Que había un sacerdocio Que no estaba Haciendo su labor De hecho Dice la escritura Que Que Elí Estaba ciego Gordo Y estaba sentado En una banca Cuando van y le dicen Ey Elí Se han robado El arca Del pacto Y dice que Elí Su reacción Fue Caer para atrás Y muere desnucado Yo creo que ahí Lo que Dios estaba Anunciando es Estoy quitando cabezas Porque la que había No me funciona ¿Por qué? Porque era un liderazgo Obeso Que Entraba Para adentro Y no sacaba No impartía Era un liderazgo Ciego Sin visión Un liderazgo Estático Que estaba En una silla Sentado Mucho movimiento No significa Avance iglesia A veces Hacemos tantas cosas Para Ay para la iglesia Y para hacer esto Pero la pregunta es ¿Qué tanto Estamos avanzando Nosotros? ¿Y qué tanto Estamos avanzando Como iglesia? Y este Lugar se corrompe Y dice Dejó por tanto El tabernáculo De Silo La tienda En que habitó Entre los hombres Y ahora Acompáñame Jeremías 26 Del 2 al 6 Dios le habla A Jeremías Y dice Ve al patio De mi templo Quiero que Hables con la gente De toda Judá Que viene a adorarme Comunícales Todo lo que Les voy a decir Si te hacen caso Y dejan de hacerlo malo Entonces ya no los castigaré Como había pensado hacerlo Y este es el mensaje Que debes darle Miren Ustedes no me obedecieron Ni siguieron las enseñanzas Que les di por medio De mis profetas Una y otra vez Los he enviado Para hablar con ustedes Pero no han querido escucharlos Por eso Así como destruiré El santuario En Silo También destruiré El templo De Jerusalén Y esta ciudad Será objeto De burla Y de insulto Dios desecha Silo Desechó Silo Dijo Ya no quiero Habitar ahí Porque ahí hay Corrupción Hicieron altares Lugares altos Adoraron dioses Tallados de madera Y se olvidaron de mí Pero Ahora Vamos a saltar Al Salmo 132 Del 13 al 14 Salmo 132 Del 13 al 14 Y mire que hermoso Porque Jehová Ha elegido a Sion La quiso Por habitación Para sí Este es Para siempre El lugar De mi reposo Aquí habitaré Porque la he Querido Aquí habitaré Porque la he Querido Hay una versión Que dice Aquí habitaré Porque la he Deseado Entonces ahora Le puse Las dos Perspectivas Silo Y Sion Silo Se corrompió Y Dios En el Salmo 130 Dios dice Que Dios Escogió a Sion Porque la quiso Para su habitación Este es mi lugar De reposo Para siempre Aquí habitaré Porque la he Deseado Yo no sé Usted hermano Pero yo quiero Que Dios Hable así De mí De mi casa De mi familia Aquí voy a habitar Porque he deseado Esta gente He deseado Estos hijos He deseado Esta adoración Dios Dice Este es el lugar En que voy a reposar Y todo lo que hizo David fue mover El arca A Jerusalén Y asignar Músicos Adoración Ya vamos Ya vamos a entrar Un poquito En eso Pero en primera De Samuel 4 Está el sacerdocio Elí Están sus hijos Llegan los filisteos Roban el arca Y en lo que están En ese Proceso De robar El arca Van y le dicen Elí Elí Se han robado El arca Elí cae Muere Sus hijos Murieron También Y a su Nieto Le pusieron Sin gloria Y Se marca Una generación Cuando hay Un sacerdocio Acomodado Se roban El arca Y miren Usted puede Seguirlo leyendo No vamos No vamos a A estar leyendo Tantos capítulos Se lo dejo de tarea Pero ya en primera De Samuel 4 Los filisteos Se roban El arca Se la llevan Y Lo guardan En el templo De Dagón Dagón era un dios Con manos así Tipo pecado Y como Dios No necesita Que nadie lo defienda Hermano Meten el arca Frente a la estatua De Dagón Y al día siguiente Llegan los filisteos Y Dagón estaba postrado Delante del arca Y entonces Dicen los filisteos Pero que esto Que está aconteciendo Levantan nuevamente A Dagón Yo no sé si lo soldaron Le pusieron superglue Yo no sé que le pusieron ahí Y dijeron Ahora no se va a volver a caer Y llegan al día siguiente Y encuentran a Dagón Quebrado en tres pedazos Delante del arca de Dios Y dice que comenzaron A experimentar tumores Y enfermedades Y los sacerdotes Comenzaron a decir Que yo creo que Trajimos maldición Cuando nos trajimos el arca Porque Ellos Pienso yo Que robaron el arca Porque saben que Cuando el pueblo de Israel Por ejemplo Iba a pasar el Jordán Llevaban el arca Se abrió el mar Había una batalla Llevaban el arca Entonces Esa arca Esa presencia Comenzó a convertirse No en un objeto De adoración Sino en un objeto De extraer favor Entonces voy Y llevo el arca Porque con el arca Me va a ir bien En mi negocio Porque con la presencia De Dios Me va a sanar Del cáncer que tengo Y si no te sana Y si no te va bien En tu negocio Ahora como iglesia Hemos cambiado Mucho la palabra Testimonio Y creemos que Testimonio Solo es cuando Ocurren cosas buenas Y yo celebro Celebro los testimonios Que recibimos hoy Se gozaba mi corazón Pero venimos Y le damos el micrófono A una hermana Que que se yo Que estaba a punto De morir Y Dios la sanó Y celebramos Y decimos Que buen testimonio Después pasamos Al empresario Pasa el empresario Y dice Yo no tenía nada Y con mil empiras Dice mi empresa Y ahora soy un empresario Existoso Y celebramos Esos testimonios Y gloria a Dios Por ello Pero también testimonio Es aquella hermana Que Dios nunca la sanó Pero domingo a domingo Venía y alzaba manos Al rey de Israel Y le decía No importa Si me respondes o no Yo igual te adoraré O aquel hermano Que con centavitos Ajustaba para Los buses Y venir con su familia Y domingo a domingo Eso también es testimonio Porque testimonio No se trata De la buena noticia Nada más Se trata De que la buena noticia Es impartida Y sale de ti Y produce gozo Justicia Paz Es un cambio De vida Entonces Dios Nos está llamando De salir un poco De la estación De silo Donde solo vengo A la iglesia Para recibir un beneficio Necesito tu presencia Para que me vaya bien En el negocio Y vamos Y cuando abrimos El negocio Le echamos aceite A todo el negocio Pero de lunes En adelante Te olvidaste de Dios Empezaste a hablar mal Las palabras Te emborrachabas Con tus amigos Y usaste el negocio Y para otras cosas Te olvidaste De darle a Dios Lo que era de Dios Entonces Parecemos el pueblo De Israel En silo Traigo el arca Para extraer tu favor Señor Y los filisteos Vieron eso Y dijeron El amuleto Es la buena suerte Esto porque Son flacos No tienen armas O no tan buenas armas Como nosotros Decían los filisteos Pero ganan las batallas Entonces vamos Quitémosle su amuleto De buena suerte Pero sabe que Dios no es amuleto De nadie Lo ponen delante De Dagón Y le dijo Dagón Adorame Y Dagón Amanece adorando Y dice que Comenzaron a experimentar Tumores Y enfermedades Y ya después Los filisteos No hallaban que hacer Con el amuleto Y decían Creíamos que esto Lo íbamos a robar Y íbamos a ganar batallas Pero nos están pasando Enfermedades Y no hallamos que hacer Y dice que De repente Lo mandan El templo estaba en Asdod Y luego lo envían a Crón Y se la mandaron allá Los que vivían en Crón Y dijeron No queremos esto Y los de Crón Dijeron Bueno pasó Miren En ese proceso Siete meses El arca En los filisteos Yo creo que Dios Era como que Bueno me mandan Para allá Manda mi presencia Para allá Y donde vayas Si no es mi pueblo Si no son mis hijos Y los de Los de Crón Comenzaron a decir Bueno inventémonos algo Vamos a hacer Unos ratoncitos Ahí de oro Y lo vamos a mandar Como regalo Hicieron ahí Sus cosas Como para pagar Tributo A Dios Por haber robado El arca Y dice que Agarraron unas Vacas Recién paridas Y si usted sabe Un poquito de animales Usted sabe que Un animal recién parido No deja a sus hijos Al contrario Se queda ahí Y dijeron Como estas están Recién paridas Vamos a dejar Sus terneros aquí Y vamos a poner En esta carreta El arca Y si las vacas Empiezan a manejar La carreta Es porque De verdad Esto era El pecado Que teníamos aquí Tenemos que sacarlo Y metieron Y las vacas Se fueron No regresaron Con sus terneros Entonces Yo creo que era Era Dios Dándose un tour Por ahí Para que conocieran Su poder Y luego dice Que el arca Regresa A Betsemes Y luego A Kiriat Hearin Usted puede leerlo En 1 Samuel 6 Y en 1 Samuel 7 Dice que Guardaron esta arca En casa de alguien Llamado Abinadab Guardaron esa arca En esa casa Y lo tremendo Hermanos Es que estuvo Guardada Por 20 años 20 años Miren 20 años Se lee fácil Pero Solo póngase a pensar Usted en 20 años Que ha ocurrido En su vida En 20 años Nació una generación De niños En Israel Con tabernáculo Pero sin arca Wow Nació una generación Que escuchó Lo que era el arca Lo que era la presencia De Dios Pero no podían Experimentarla Y en medio De esa generación El pueblo de Israel Después pide un rey Y dice Dios Danos Le dicen a Samuel Decile a Dios Que nos dé un rey Como las demás naciones Y eligieron El más guapo Alto Y tipo Llamado Saúl Un rey Conforme al corazón De los hombres La gente lo pidió Pero Dios Se tenía guardado A alguien Allá por las montañitas Había un pequeño Jovencito Que nació En medio De una generación Que quizás Si había ritual Todavía en el tabernáculo Pero ya no había presencia Yo no sé Yo me imagino A David Adorando a Dios Miren a David Ni siquiera lo invitaban A la fiesta David no era ni querido Por sus papás Pero él Era fiel Haciendo Los negocios Del padre Jesús dijo En los negocios De mi padre Me conviene estar David lo entendía Está bien Aunque no me inviten Yo voy a estar aquí Y David estaba Con su arpa Yo Yo no sé Porque la Biblia No lo dice Pero yo me quiero Imaginar Que de repente En medio De lo que estaba Aconteciendo En Israel En ese tiempo Tabernáculo Sin arca El arca guardada Durante 20 años Y quizás Dios nos estaba sintiendo Placido De lo que estaba Aconteciendo Pero de repente Puedo imaginarme A Dios En el trono De la gracia Sentado Y sintiendo Un olor Diciendo Que es ese Perfume De adoración Y tal vez Los ángeles Diciendo Somos nosotros Dios Y tal vez Dios diciendo No, no, no Esto proviene De las montañas De Israel Y yo Yo creo Que Dios Apartando Los ángeles Abriendo Los cielos Y posando Su mirada Aquel humilde Pastorcito Quizás estaba Cantando Cuando el Señor El Señor Es mi pastor Nada Me faltará Y siento Ignorado Por su padre No querido Por sus hermanos Pero estaba Él con su Arpa Adorando En pastos Delicados Él Él Me hará Descansar Y Dios parándose Del trono Y diciendo Junto a aguas De reposo Me pastoreará Confortará Mi alma Vamos Dígale Por sendas De Justicia Por amor Por Amor De su Nombre Y tal vez Dios diciendo Cállense Ángeles Cállense Hay alguien Que me está Adorando Genuinamente Y los ángeles Tal vez diciendo Señor Está desafinado Es un jovencito Que no sabe De escalas Pero yo me imagino Dios diciendo Pero es alguien Conforme A mi corazón Y David En medio De la soledad Donde nadie Lo miraba Levantaba Altar De adoración A Dios Y yo estoy seguro Que en ese En ese lugar Secreto Dios comenzó A decirle Sabes que Te voy a mandar Osos y leones Porque necesito Capacitarte Y él Cuidaba Las ovejas De su padre Siendo fiel A lo que Dios Le llamó Un par de días Atrás Teníamos una Conversación profunda Con el pastor Elías Y Dios Me habló Tanto Diciéndome Todo tiene Que ver Con el llamado Y en lo que Dios te llamó Ser fiel A eso A mis 17 años Venía a entrenarme Aquí Y Dios En su gracia Jamás Imaginé Que iba a estar Delante de ustedes Trayendo Hoy un mensaje No menosprecio No menosprecies Los comienzos Pequeños No menosprecies Aquel niño Que cuida Las ovejas De su padre En el secreto Porque Porque él Ha de convertirse En el rey De Israel Y tal vez Por 20 años El arca Estaba guardada No había Una adoración Genuina Pero Dios Se sentía Agradado Del corazón De un niño Ovejero Cuidando las ovejas De su padre Sin que nadie Lo mirara Sin que nadie Lo reconociera De hecho Cuando él fue A dejar Los quesos Y los panes Para sus hermanos Sus hermanos Se burlan de él Y le dicen Viniste a burlarte De nosotros Pero sabe que David En la intimidad Entendió Que él tenía Una identidad De hijo Y cuando Samuel va Y lo unge Yo creo que Es un gimiento A David Le abrió El velo Y a David No caminaba Igual Y no por orgullo O prepotencia Porque hay algunos Como yo En un tiempo Que Dios Un día Me dijo Que me iba a usar En las naciones Y yo ya caminaba Así Y Dios Me metió A la molienda A aprender Humildad Como oveja Al matadero Pero David Entendió Que tenía Una identidad De realeza Y un día Llega Samuel Porque Saúl Comenzó A hacer Lo malo Delante De Dios Y Dios Le dice A Samuel Decile A Saúl Que lo voy A quitar Del reino Porque yo Ya tengo Alguien Porque así Como no le Estaba gustando Silo No le estaba gustando El reinado De Saúl ¿Sabe por qué? Porque Saúl Comenzó A vivir De apariencias Hay mucha gente En Dios Que vive De apariencias El domingo Viene Se agarra la mano Con su esposa Y adoran a Dios Y al salir Del culto Se van peleando No sé Por qué lo dije Pero Hay gente Que está viviendo Solo De apariencias Y ¿Sabe? Yo creo Que por eso Dios dice A pesar de que David pecó Más adelante Con Betsabe Usted sabe Toda la historia Pero Dios Seguía diciendo Este es conforme A mi corazón ¿Sabe por qué? Porque David No vivía De apariencias Saúl era un hombre Que cuando Dios le dijo eso Saúl no se preocupó Por postrarse Delante de Dios Y pedir perdón Sino que le dijo A Samuel Por favor Que no se entere El pueblo No quiero Que nadie sepa Esto Porque le importaba Más lo que hablaba La gente Pero David Hermanos David era un hombre Totalmente Abierto Un corazón Abierto a Dios Que comenzó A vivir En un gobierno De Dios A su vida Que yo me imagino Que cuando Samuel Llega y lo unge Él comenzó A visionarse Como un rey Para la nación De Israel Tanto así Que va A derrota Goliat Y usted sabe Después Lo estaban Invitando Al palacio Porque dice Que venía Un espíritu Malo Sobre Saúl Llegaba David Comenzaba A ministrar Y Saúl Era libre Pero en ese tiempo Saúl Comenzó A crecer En odio Y Dios Ya tenía A David Y le dijo A Samuel Dile a Saúl Que ya no más Que tengo uno Preparado ¿Sabe que hermano? Dios siempre tiene Alguien preparado En el secreto Siempre va a haber Una generación Preparada En el secreto Dios está Levantando a alguien Donde nadie lo ve Donde nadie sabe Donde nadie lo aplaude Dios está levantando Una generación Como David Que dice Señor Solo quiero Que me consuman Tus sueños Si es que habites En mí Que habites En medio De mi generación Hay gente Todavía llorando A un Saúl Cuando Dios Ya está preparando A un David Vamos a olvidarnos Del Saúl Y vamos a abrir Las puertas A lo que Dios Va a hacer Con esta nueva generación O mejor dicho Con esta próxima generación ¿Alguien lo cree? Yo si lo creo Y mire Llega David Lo invitan A tocar El palacio Y dice Que Saúl Le tiraba La lanza Yo me imagino A David Esquivándose Los lanzazos De Saúl Mientras tocaba Y pensando Por dentro Ay Saúl Lo que no sabes Es que yo voy a estar Sentado ahí Pasa el tiempo Usted sabe Que Saúl Comienza A perseguir A David Luego a David Lo nombran Rey Y lo primero Que hace David Cuando es puesto Como Rey Es ir a buscar El arca En casa De Abinadab Entonces llega David Miren Cualquier político Hubiera hecho Un discurso Una fiesta Para el mismo Porque ahora Era el Rey Pero David Lo primero es Ok Me pusiste En lugar De gobierno Voy a cumplir Tus sueños Me pusiste En un lugar De gobierno De autoridad Ahora vamos A hacer Tu voluntad Lo que el cielo Quiere aquí En la tierra Y fue Y buscó El arca A casa De Abinadab Y dice Eso lo puede leer En 2 Samuel 6 Dice que hizo Una gran fiesta Invitó A todos los hermanos De Adoremos Y invitó A todos los ministerios De alabanza Y dijeron Saben que vamos A traer el arca De regreso Hicieron una gran fiesta Pusieron el arca En una carreta Jalada por bueyes Y dice que cuando Venía el arca De regreso David creía Que estaba haciendo Y dijo Ahora sí Y David venía Venían haciendo La fiesta El arca Tropieza Y había uno Llamado Usa Que toca el arca Y muere Calcinado Muere en el lugar En ese momento Esa es la escritura Que se llamaba Ese lugar Quedó llamado Después Pérez Usa Porque ahí Murió Usa Y Al ver eso Lo que era una fiesta Se convirtió En otra cosa La fiesta De traer la presencia De Dios De regreso a casa Se convirtió En otra cosa Y Ya era Parecía Una Parecía luto Y dijeron Bueno Que hacemos Aquí en este camino Donde podemos Guardar el arca Y vieron por allá En una montañita Una casa De un Granjero humilde Llamado Obededón Y yo me imagino Que Obededón Me estaba viendo Todo por la ventana Lo que ocurrió Y llegan Le tocan la puerta Obededón Hambre Y le dicen Por edicto Del rey Vamos a dejar El arca En tu casa Y Obededón Viendo Viendo por atrás Lo que había acontecido Pero Obededón Abrió las puertas Metió el arca En casa Hermanos Y dice la escritura Que Todo en casa De Obededón Prosperó En solo Tres meses Porque Entró el arca De Dios A su casa Oiganme Y esto es tremendo Porque estuvo Veinte años En casa De Abinadab No fue honrada No fue adorado Pero en casa De Obededón Solo tres meses Comenzó a prosperar Todo En esos tres meses Su suegra Se convirtió Los tomates Que Sembraba Eran del tamaño De una sandía Que se yo Las gallinas Ya no ponían huevos Los disparaban Hermano Empezó a ser Una prosperidad Tremenda En casa De Obededón Porque metió El arca Y cuando Buscamos Abinadab Significa Dependencia En el hombre Pero Obededón Significa Siervo Adorador Algo Tenía Obededón Que en solo Tres meses Comenzó a adorar Y todo Cambió Y en ese tiempo Yo me imagino Que David Estaba Preocupado Dijo Señor Señor Si me pediste Que lo primero Quisiera Era traer El arca Y matas A uno A uno Del pueblo Como la debo De traer Yo creo Que David Fue y empezó A leer La escritura Y llegan A la puerta De David Y le dicen David No vas a creer Lo que pasó En casa Obededón Y David Diciendo Bueno Si ya sé Mándele flores A su esposa No David Miras todo Lo que está Aconteciendo No yo sé Entonces vamos A pagarle La universidad A sus hijos Vamos a apoyarles No 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 Rey David Escuchanos Lo que acontece En casa Obededón En solo Tres meses Desde que tiene El arca Obededón Es el empresario Más exitoso De la ciudad Todo comenzó A prosperar Fueron sanos Fueron salvos Y David Dijo Hey Quizás eso fue Lo que me ha revelado En todo este tiempo Y empezó Escudriñó Las escrituras Y dijo Hey Es que el arca La estábamos trayendo En bueyes Jalados por una carreta ¿Se acuerda Como los filisteos Transportaron esa arca? En una carreta Entonces David Se equivocó Y usó El modelo Que usaron Los filisteos Para mover Su presencia Hermanos Si a Dios No los podemos Enclaustrar En métodos A Dios No lo podemos Meter en el mundo Hermanos No podemos Traer música Secular A la iglesia Para atraer Los jóvenes La sola presencia De Dios Es tan atractiva Que no ocupamos Copiar modelos No ocupamos Copiar lo que Están haciendo allá Ocupamos Que los cielos Se abran La presencia De Dios Este Y todos Van a buscarle A él Y David Lo entendió Y dijo Ahora sí Vámonos otra vez Con todos los músicos Los danzores Y fueron Trajeron el arca Desde la casa De Obedon La trajeron De regreso A Israel Y la pusieron En Sion En un monte alto Hermanos Y en ese tiempo El sueño El deseo Que ardía En el corazón De David Dira Recuerda No daré sueño A mis ojos Ni a mis párpados Adormecimiento Hasta no encontrar Un lugar Para que descanse El rey de Israel David levanta El tabernáculo De David Una 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 carpa Sencilla Pone el arca Ahí Pero pone Familias Adorando Adoración Algunos dicen 24-7 Leía de un teólogo Que afirma Que fueron 33 años De continua Adoración En el tabernáculo De Moisés Perdón De David Al ponerla En Sion Yo Nuevamente A las personas A la presencia De Dios Todos podían Ver el arca No había velo Ni separación Este fue un tiempo De gracia Y libre acceso A la presencia De Dios En el tabernáculo De Moisés Se tenía Se tenía Se tenía que Adorar Lo que estaba Detrás Del velo Pese a que Nunca Supieron Exactamente Que había ahí Pero en la tienda De David La gloria De Dios Era vista Por todos Esto era Sombra Y figura Imagen De Cristo En la tierra Separar El velo Se rompió El velo Ahora todos Tenemos libre Acceso A esa presencia Pero saben Que David Tampoco Fue que vino Y rechazó El tabernáculo De Moisés Porque era Un diseño Del cielo De hecho El tabernáculo De David No vino A abolir El modelo De hecho David Nunca desmanteló El tabernáculo De Moisés Es más En primera Crónica Dice que Él adoraba Y asignó Equipos De alabanza Para ministrar En el tabernáculo En Sion Pero también En el de Moisés Que luego Fue ubicado En Gabaón David sabía Que no podía Abandonar La adoración Ordenada A Moisés Que representaba También a Cristo En otras palabras Él no descuidó Ni renunció Al ministerio Del tabernáculo De Moisés Lo mantuvo Lo honró Y lo mejoró Que también Yo he conocido El otro día Hace mucho tiempo Atrás Un conocido Mío Un adorador Que son de esas Personas hermanos Que solo Abren la boca Y parece que Los cielos Se abren Con mucha gracia Mucha unción Me lo encontré Por ahí Y le digo Y que tal Y todavía vas A aquella iglesia No ya Y ya no me Congrego Me dijo Ay donde Estás yendo No, no estoy Yendo Busco a Dios En mi casa Ah Y pero Y que pasó Porque saliste Y me dice No entendía Mi pastor No entendía De reino Yo ya estaba En otro nivel Quedate en tu nivel Entonces Y a veces Nos equivocamos Porque Dios Nos da un poquito De gracia Y queremos Abolir Lo que Nuestros pastores Han hecho El camino Que han abierto Honrar la gracia De la generación Que nos antecedió Y yo si creo Que Dios No está levantando Una nueva generación Sino una próxima Generación Porque muchas veces Cuando decimos Nueva Se puede entender Que se va Abolir Lo pasado Y yo creo Que Dios Está construyendo Sobre lo pasado Algo nuevo Como en escalones Y La razón Por la que David trasladó El arca del pacto Fue porque Comprendió El corazón De Dios Él no quería Estar Escondido En un lugar De una colina Quiere estar En medio De su pueblo Entonces David puso El arca En Jerusalén Justo en medio Del pueblo Y ya hablar Sobre Obed Edom Es otra Prédica Pero cuando Usted busca Las familias Que estaban En el tabernáculo Hay figura Obed Edom Con toda Su familia Y sabe Que también Esto significa La inclusión De los gentiles Al reino De Dios Porque Obed Edom Era un gentil Ya que era Jeteo No era un judío Un jeteo Es un habitante De Gat Goliat Vivía en Gat Y era jeteo En otras palabras Obededom Era un finisteo Pero David Profetizó Que un día Todos podríamos Ministrar Y adorar Al Dios Santo Era la imagen Perfecta De Cristo En la tierra Dándonos Acceso Dándonos Acceso Y creo Que me pasé Un par De minutitos Pero Sabe Que hoy Yo no sentía Tanto De hacer Un llamado Y que pase Enfrente Porque yo creo Que Lo que Dios Está Pidiendo De nosotros Hoy es Quiero un lugar Donde habitar Desiluación Es pasar De un lugar Que Dios Se aborreció Quizás Porque Hubo Mucha Mezcla Y Dios Quiere hacernos Entender Que en Sion En Silo No había Acceso Para todos Había Mucho Protocolo Mucha Liturgia Y en Sion Había Acceso Para todos Todos Podíamos Entrar Y los Planes Y las Metas Que nos Trazamos Este 2024 Pueden ser Muy buenas Pero Necesitamos De la Presencia De Dios En todo Lo que Hagamos En todo Lo que Levantemos Hay una Canción Que Me encanta Que La vamos A entonar Ahorita En unos Segundos Pero Yo quisiera Que ahí Donde Está Hermano Pueda Cerrar Sus ojos Inclinar Su rostro Y decirle Señor Hoy Hago Mías Las palabras De David Cuando Decía No daré Sueño A mis Ojos Ni a Mis Párpados Adormecimiento Hasta Construir Un lugar Donde puedas Morar Donde Quieras Habitar Ven Señor Habita En medio De nosotros Habita En medio De mi Casa Habita En mi Corazón Gobierna Mi Vida Señor Habita En medio De la Ciudad De la Lima Habita En medio De San Pedro Sula De Cortés Habita En medio De Honduras Señor De Latinoamérica Abre 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 nuestros Ojos Para poder Ser ese Lugar En donde Quieras Habitar Donde Puedas Descansar Abre Nuestros Ojos Señor Queremos Construir Queremos Construir Queremos Construir Oh Yo quiero Construir Esa Habitación Yo quiero Construir Quiero ser Tu Casa Quiero Ser Tu Hogar Que Puedas Descansar En Mi Señor Oh 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 Eh Vamos a Decirle Voy a Construir Voy a Construir Una Habitación Un Mejor Lugar En donde Puedas Descansar Voy a Construir Una Habitación Que sea Un Santuario Para Ti Que sea Un Santuario Para Ti Una Una Más Vamos a Construir Una Habitación Un Mejor Lugar Donde 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 Puedas Descansar Vamos a Construir Construir Una 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 Habitación Seremos Seremos un Santuario Para Ti Señor Seremos un Santuario Para Ti Vamos a Construir Vamos a Construir Una Habitación Un Mejor Lugar Un Mejor Lugar En Donde Puedas Descansar Vamos a Construir Una Habitación Seremos Seremos Un Santuario Para Ti Eterno Y Sublime Rey El Cielo No Te Puede El Cielo No Te Puede Contener Habitas En Lo Alto Habitas En Lo Alto Dios La Tierra Es El Estrado La Tierra Es El Estrado Vamos A Construir Dígalo Vamos A Construir Una Habitación Un Mejor Lugar En Donde Puedas Descansar Vamos A Construir Una Habitación Seremos Un Santuario Seremos Un Santuario Para Vamos A Construir Vamos A Construir Una Habitación Díselo Iglesia Un Mejor Lugar En Donde Puedas Descansar Vamos A Construir Una Habitación Una Habitación Que 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 Sea Un Santuario Para Ti En Piedras Vivas Escogiste Habitar En Débiles Hombres Tu Gloria Mostra Edificados En La Piedra Angular Somos Tu Iglesia Tu Hogar En Piedras Vivas En Piedras Vivas Escogiste Habitar En Débiles Hombres En Débiles Hombres Tu Gloria Mostra Edificados Edificados En La Somos Tu Iglesia Somos Tu Iglesia Tu Hogar Somos Tu Iglesia Tu Hogar Somos Tu Iglesia Somos Tu Iglesia Tu Hogar Vamos a construir una ¿Por qué no te levantas y me dices? En donde puedas descansar Vamos a construir una habitación Seremos un santuario Seremos un santuario para ti Una vez más Vamos a construir una habitación Queremos ser esa habitación Señor Ven habita en nosotros Ven habita en nosotros Vamos a construir una habitación Gracias Señor Un mejor Gracias Señor Gracias Señor Ese es nuestro compromiso esta mañana Ese es nuestro compromiso esta mañana Ser ese lugar que deseas para habitar Señor Seremos un santuario para ti Seremos un santuario para ti Señor Gracias Padre por tu presencia Gracias Señor Aleluya Gracias por ver el video Gracias a todos Gracias a todos